¿Qué pasa con el dentista? Comúnmente, pues sí visitan al dentista cuando ya de plano algo duele. Entonces, cuando ya algo está molestando, pues ya de urgencia muchas veces tenemos que o tapar una muelita con medicamento o remitirlos a endodoncias. ¿Qué pasa con el dentista? ¿Para qué? Para tomar la prevención, porque desde recién nacidos están expuestos a caries. Y como adultos, pues la visita tiene que ser dentro de los seis meses. Yo me dedico específicamente a lo que son las carillas, que es una tipo mica, que también se llaman lentes de contacto, que ponemos encima del diente. ¿Qué hace esto? Que se vea una sonrisa armónica. Y pues como de primera presentación, así tú ves a la persona y dices, ¡ay, no, qué dientes! Se usa un material muy estético, que pues básicamente está cumpliendo la función de un órgano dental. Y cumple su función estética y pues su función masticatoria. Hay doctores que lo dan desde 4 mil pesos una carilla, pues hasta la puedes encontrar hasta 10 mil pesos una carilla. También colocamos lo que son las prótesis dentales. Las prótesis pues vienen a sustituir los dientes que están ausentes en la boca. Y manejamos varios materiales. Por ejemplo, aquí tiene una resistencia en base al metal, pero la parte de enfrente es estética. Y hay varios materiales. Por ejemplo, manejamos otro material que es un flexible. Y este material comúnmente es muy cómodo para la boca porque se adapta muy rápido a tu encía, no lleva metal. Pues las resinas tienen un costo aproximado de 350 a 500, dependiendo pues la muelita que sea. Las coronas y carillas también tenemos carillas desde 3 mil 500 hasta 6 mil pesos. Dependiendo cuántas sean, cuáles te vayas a trabajar, porque pues podemos como hacer un descuento por el número de piezas. Las prótesis, por ejemplo, totales, sí tienen un costo como de 6 mil a 7 mil pesos. Manejamos a meses sin intereses, con su tarjeta y también pueden irnos como dando pagos, porque hay pacientes que nos dicen que cada 15 días pues van a venir a dar adelantos de su tratamiento. Entonces, pues estamos abiertos a todas las posibilidades de pago. Lo general los días jueves tenemos resinas al 2x1. Y aquí dentro del mercado y cualquier cosa pues vienen los pacientitos y ya aplica como si llevo a alguien y le aplica mi 2x1 a esa persona. Bueno, tenemos Instagram. Se llama avident, con V, avident, punto de ontología en Instagram. Y mi whats es 5513-09-4382. Es el mercado de Tacuba. Estamos de 11 a 6 de la tarde. Es el local 604. Que pues la sonrisa es tu primera carta de presentación y tu sonrisa habla mucho de ti. Entonces, no hay que dejar de sonreír porque nos haga falta un diente.